La Lucha por la Igualdad de la Mujer La Lucha por la Igualdad de la Mujer Ya la mujer se casaba siendo señorita Y como tal el que se casaba con ella era su primer hombre La Lucha por la Igualdad de 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 la Igualdad En el año 2013, en mi vida, un filme sobre los eventos cubanos. Y también me conocí a mi capitán. Como todo en mi vida, fue un gran error. Es que yo, ni ella ni yo pensamos en lo difícil que sería un matrimonio entre un alemán y un cubano. Se debe pasar con tu genión. Se debe pasar con tu genión. Para el discurso oficial de la revolución, el homosexual es un traidor porque no se pueden confiar en ellos. Se debe pasar con tu genión. ¡Fieber! ¡Fieber! Mónica, la reina del condón. ¡Que empezó! ¡Que empezó! ¡Fieber! 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 ¡Fieber!